A la ciudad le recomendamos permanecer en su asiento y con la ciudad no la servirá a lucharlo. Le recordamos que le está totalmente prohibido fumar tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos a modo, incluyendo en los lavabos que cuentan con protectores de agua. Recuerde que todos los dispositivos electrónicos de mano deben permanecer en modo a avión o apagarlos durante todo el vuelo. Cuando se vaya a la ciudad, no se puede utilizar los dispositivos electrónicos de mayor tamaño, siendo sin conectividad.